Es un espectáculo que tiene de todo, porque siempre me gusta matizar. Algunas cosas las hemos transformado, algunos temas de otro género los hemos traído al nuestro, con arreglos muy lindos, pero te voy a decir que para mí este concierto, estos dos conciertos, son un reto, porque hay cosas que yo no he cantado nunca, que he admirado y he escuchado desde muy chiquita, y que ahora las traigo a este tiempo, y que creo que van a gustar mucho. Y entonces me ilusiona el hecho de hacer algo diferente, una propuesta distinta. Yo cantaba, por ejemplo, antes de que tus labios me confirmaran, que me querías, ya lo sabía. Voy a hacer otro que es más profundo. Yo soy romanticona, entonces me gustan los temas que me exigen y que me sacan esta cosa desde el fondo. Mi respeto profundo. El que yo siento por el escenario es mágico y el amor que es recíproco, creo, por el público que me sigue. Porque ha habido un tiempo de silencio mío hace algunos años, pero darte cuenta que a pesar de eso el público te está esperando, y de pronto esta gente revienta el teatro y con reventa de entradas. ¿Esto es lo que yo despierto? ¿Esto es lo que yo genero en el público? Dios mío, yo tengo que agradecer todos los días este don maravilloso que Dios me ha dado. Lo que les dejo es esta carrera y que está hecha con mucha sensibilidad. Y si mañana, ¿qué te digo? De aquí a unos dos, tres años alguien me dice, Ceci, ya para, no estás sonando muy bien, yo me voy. Y además me iría con el deseo de escuchar otras voces, otros estilos y otros espacios donde la gente nueva que debe estar ávida de mostrar su talento, yo me iría tranquila. Y me encanta, me encanta la Cecilia Bracamonte que soy, me encanta la Cecilia Bracamonte que fui también, y seguro que me va a encantar la que seguiré siendo. Invitar a que vayan al Teatro NOS para que me vean orgullosamente peruana y decirles que las entradas ya están a la venta en Teleticket. No dejen de ir porque van a ser dos fechas bien bonitas, sentidas, alegres y también muy emotivas. Así que los espero. No dejen de ir. Gracias.